¡Suscríbete al canal! 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 Cuando llegamos el momento La tendremos que frenar De la viajar disparando en el asfalto brilloso Los vecinos desvillosos como van a criticar Toqué el botón de contacto Que la dejé acelerada Con una fuerte patada Puse el mar, se ha ido amparando De aquí te esperaba un rato Le vi encajar un vareo Mirar como piloteo, mirar de abajo en un bus Si me encuentro en un liandú Seguro que lo voreo Y echando gran madera al rango a los abalanzos Con un frec por dentro los gansos Los tapetas por varela La pucha que cosa fiera Ya lo veía más, mi vieja Por la huella de pareja me temblaba El caracú Me le eché sobre el tucho y me la prendí en las orejas Vi el atinto disparar A mi moto colorada Yo dije tan asustada Que no quería parar Por ahí me tocó cruzar Por mi rancha a la carrera Mi vieja que estaba fuera a la ganta Y cansó a gritar No te le vas a alargar Que se te va a hacer maniera Recién me vengo a acordar Cuántos botones tenía Pero cuál se apretaría Cuando quería parar Por ahí me tocó cruzar Paso creer aquí ver la sala Muchas gracias Muchas gracias Seguimos Dimeciéndolo Seguimos Vengan a una mano De cerrar con los cuales Voy a apoyar La última Porque si no Nos van a correr Muy bien Muchísimas gracias Para haberme invitado Gracias a todos ustedes Muchas gracias Corto el salido Operador Corto la guitarra Muchas gracias Gracias.